El trabajo articulado de las diferentes instituciones sigue caracterizando al gobierno del presidente Nayib Bukele. Demolición, montaje y adecuación de espacios son los trabajos que realizan alrededor de 500 privados de libertad en fase de confianza en el marco de El Salvador ISA World Surfing Tour Junior Championship. También se realizó la limpieza de playas en las pérgolas de La Bocana y el Zunzal en La Libertad para brindar zonas modernas y de sano esparcimiento. El Salvador ISA World Surfing Tour Junior Championship reunirá más de 45 delegaciones de 50 países y más de 400 atletas. El Mundial Junior más importante se realizará desde el 27 de mayo al 5 de junio, un mes en el que El Salvador será el epicentro del surfing mundial gracias a las decisiones acertadas y visionarias del presidente Nayib Bukele. ¡Gracias! ¡Gracias!